Pablo Álvarez y Caza, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, buenos días. Muy buenos días. Oye, este, Gerardo Esquivel, el doctor Esquivel, dice que escribió en un, creo que fue en Milenio, este, donde dice que las condiciones actuales no son las mismas de 1994 y que si pasa la reforma, no habrá una crisis como la que algunos de nosotros podemos prever o anticipar o sospechar. ¿Tú crees que si da la reforma el fruto que quiere el legislativo para congraciar a su presidente, bueno, al presidente Morena, no, no pasa nada en la economía mexicana, ¿no habrá un golpe de acusio de recibido? Yo creo que si no va a ser un golpe tan fuerte como el 94, porque el 94 lo que pasó fue que hubo una combinación de crisis política con con la crisis de reservas y y el colapso cambiario, que es cierto que es diferente de la situación de actual, no, no es menor el cambio y el cambio va a ser el cambio no va a ser tan de golpe, pero sí va a ser muy fuerte y prolongado y ahí es donde yo creo que Gerardo se equivoca. Yo creo que Gerardo está subestimando el efecto prolongado que puede tener una situación donde el poder judicial va a quedar sujeto al poder ejecutivo, porque ese es el fondo la reforma. Sí. O sea, esa es esa es realmente la intención de fondo del plan C y lo que sí le podemos agradecer al presidente López Obrador es que ha sido muy claro en cuál es la intención real. Yo la realidad este y olvídate hay muchas oportunidades que se pierden con esta reforma, no, o sea, hay cosas que el el una aprovechamiento al máximo posible del ni hablar con ese asunto, ¿ah? Mira, el va a seguir llegando porque hay intereses estratégicos, pero no va a llegar con la misma intensidad que podría llegar si la reforma se no se aprueba. O sea, hay que ser claros también de que muchos inversionistas no les interesan mucho cuál cuál es el régimen político que hay dentro de un país, ¿no? Pero lo que también es cierto es que México de del 2024 es muy distinto a México de 1970, ¿no? Donde en ese entonces era una economía mucho más cerrada a lo que es hoy en día y donde hay tratados de libre comercio que exigen ciertas garantías para que se pueda realmente invertir en un país como es México, ¿no? ¿Tú crees que pasa o no pasa? Sí, pasa, ¿no? Mira, he estado con sentimientos encontrados, si te soy sincero, pero el hecho que el senador Yunes no aparezca, senador panista, usted hace pensar que no se presentar y si él no se presenta entonces ya tienen mayoría calificada con sus 85 senadores que son de ahí escuché en la radio que son 86 y no son 85 como calcula Noroña que son 86 bueno, entonces no lo va a tener O sea, si se presentan los 128 Noroña y Dan Augusto están equivocados son 86 sí ahora lo que comentaba el jueves pasado vamos a suponer que votan la reforma pero que Yunes sí se suma a una controversia eso va a ser muy complicado ¿no? Mira, el tipo de cambio ahorita está reflejando lo que estamos platicando está en 20.06 en 20.06 hubiéramos comprado antes cuando el programa está más barato y ayer estaba en 1983 ¿no? sí 20.06 efectivamente 20.06 el dólar ya acusa la desaparición de Yunes la paridad ¿no? sí sí porque lo único que sostenía la situación es 86 85 contra 43 y esa cifra no alcanza por más que Noronha y Adán Augusto hagan ahí malabares matemáticos ¿no? qué barbaridad entonces este pues la verdad es que el tipo de cambio nos está diciendo que hay mucho nerviosismo y que es producto de esta situación tan incierta que estamos teniendo Eduardo ¿qué dice tu hermano senador? platicé con él brevemente un evento que coincidimos el el sábado él está muy preocupado pero él sí está apostando a que se mantenga el bloque el bloque opositor compacto ¿no? y en ese sentido sí tiene como esperanza de que los 43 se mantengan en el no pero como dices si si un es falta ya estuvo sí efectivamente efectivamente pero pues como tú sabes estas cosas van cambiando día a día ¿no? sí en realidad y el tipo cambio lo refleja de una una precisión impresionante ¿no? y además tenemos la incertidumbre externa ¿no? que es el debate de Kamala Harris con Trump que obviamente hay mucha expectación por saber si Kamala tiene digamos tamaños para enfrentar este animal político que es Trump a ver yo creo yo creo que para un animal político que es misógino y que bueno lo conocemos ese animal político como es Trump nada mejor que una mujer este hábil con la palabra y echada para adelante y a mí a mí me parece Kamala es de esa naturaleza no es una mujer así que muy 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 cerebral sino es una mujer de acción ¿eh? sí ella fue fiscal del gobierno de los ángeles entonces imagínate como nos conoce conoce a los mexicanos pero que los conoce sí sabe tener trato duro cuando hay que tener ¿no? sí a mí me parece que es una mujer que puede ser ruda cuando quiere serlo sí y entonces puede sacar de sus casillas al señor Trump ¿eh? sí 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 porque Trump tiene un profundo desprecio por ella sí por este por su perfilamiento racial como se dice ¿no? sí bueno nos hace bien voltear hacia el vecino antes de que se dé la votación mañana en el Senado y entonces pues ya iremos viendo a ver cómo le pinta al país el futuro porque a mí me parece que sí estaríamos cometiendo un gran error hay rumores de que quieren votarla adelantar la votación de mañana para hoy en la noche Eduardo bueno alertas porque el madruguete está ahí bajo el escenario ¿no? si fuera así nos podríamos ver mañana pues si fuera así sí nos podríamos ver mañana pero este hay que esperar ¿no? sí hay que esperar porque te digo esto esto es una caja de sorpresas no sabemos qué va a pasar verdad algo algo que quisieras agregar pues mira un poco los datos de la semana viene decisión del Banco Central Europeo el jueves datos de inflación al consumidor y al productor en Estados Unidos pero la realidad es que ahorita la atención está en el punto político ¿no? en Estados Unidos con el debate y en México con la decisión del Senado ¿no? eso es la verdad los temas políticos ahorita están oye Sinaloa ¿cómo está? uff Sinaloa tiene su propia agenda al menos cinco estábamos contando con Leti Razo cinco municipios de Sinaloa están encendidos ya sí lo que pasa es que ahí está también el tema de control y de la el grupo del Mayo Zambada contra los chapitos ¿no? a ver si un día algún experto en narcotráfico nos explica qué está pasando ¿no? bien pues por lo pronto este te agradezco mucho que estés aquí con nosotros no pues la gracia soy yo y vamos a ver qué pasa ¿no? este estaremos estaremos al pendiente hoy en la noche nos hablamos en la noche me comunico contigo si es que estos señores quieren adelantar la votación y tenemos oportunidad de estar mañana platicando ¿sale? vámonos un abrazo y saludos a tu hermano claro que sí muchas gracias y un abrazo